Errores en la carga, como no lo había cargado nunca a entrar dentro del promo Siempre da errores, a mí también me da errores Ya, ¿lo ves? Aquí tengo errores Mercado de trabajo, mercado de transporte Claro, pero eso es porque has pasado No has cargado antes con el Tracker SMP Claro, eso es porque has pasado No, pero a mí los errores que me dan son Por lo que te he dicho antes, es lo de Los mods del Alpine F1 De la ambulancia a cargo Son varios mods Bueno, los promos también me están por oscuro No sé por qué, los promos definidos no sé qué Son varios mods, bueno los promos también me están por oscuro Yo dije Bueno, lo estoy lanzando en teoría Bueno, login En el server del Promods Continuar partida A mí no me ha dado ningún error Porque no he cambiado El problema es cuando cambias del Tracker SMP Al normal Porque te cambia el formato de los ficheros Vale, mercado de transporte No me deja seleccionar la Coruña Para ir directo desde el sitio Porque a lo mejor no estás en Coruña Mírate a ver dónde estás No, pero para el mercado de trabajo Venga, Coruña Me dice que estoy en la Coruña Aquí está Aquí está, Coruña Nadia Nadia Ácido sulfúrico Fijar en el navegador ¿Qué es? A Coruña O... La Coruña A Coru... Bueno, sí, pero a Coruña ¿No? No, yo creo que pone la Coruña Luego dentro Para buscar Venga, ya tío Pero no me deja seleccionar Madre mía, voy a tener que buscar El... El... Este con todo Uff Bueno, vamos a ver Hemos dicho Ordénalo por... Origen Hacia abajo Pero yo aparezco en París, tío Esto me toca la moral Porque has entrado Con el que no era track SMP Entonces te resetea Al haber cambios te resetea No, pero yo... Yo he entrado en la Coruña, eh Y yo no había entrado tampoco Pero tú no has... Tú no habías entrado con el track SMP Como nosotros ayer No, yo con el track SMP no Gestión de garaje La Coruña La Coruña Mira... Oh, pues hay tráfico por aquí En Coruña, eh Hombre... No me sale a mí la Coruña, eh Y ahora... Mercado de trabajo Mercado de transporte No me sale a la Coruña, tío Pues la Coruña Navia se está complicando a mí también, eh A ver... Me parece a mí que voy a tener que salir de nuevo ya Yo creo que vais a tener que salir porque habéis entrado sin el track SMP Y el perfil cuando lo cargas con el track SMP se modifica Sí, voy a tener que salir Y ahora voy a tener que volver a cargar el visual del track SMP A ver esa nieve Cargo el perfil Y ahora hay que ponerlo otra vez Vale, hemos dicho Bueno... A Coruña Compañía AC Destino Navia Navia, eso la vi No, la SCS No sé cuántos Navia, SCS Vale, vale Vale, vale 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 Voy a estar rápido De... De Navia De Navia a Gijón De Navia a Gijón Hemos dicho... Compañía Oceán Sol Oceán Sol Oceán Sol Oceán Sol Oceán Sol De Gijón a... De Gijón a Bilbao A Bilbao Compañía... Gal... Galia Ferriera, no? Sí Vale Vale De Galia Y de Bilbao a... De Bilbao a Burgos A Burgos Compañía Sí ¿Cuál es...? Esa, la PowerCoop Vale 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 La carrera, guarda Guardando archivo Guardando archivo Vale 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 Ah, bueno, gracias, lo guardamos. Guardalo con el ProMods. Ya, eso es. Lo archivo guardado, ahora sí. Cierro, cierro, cierro. A ver si ahora quiere. ¿Tienes sincronizado el Discord con el Twitch? Sí. ¿Por? ¿Cómo te sale eso? ¿El qué? Lo de que lo tengo sincronizado. Me sale en Twitch para ver el directo tuyo. O sea, yo creía que estaba compartiendo en Discord. Y no. Me ha llevado a Twitch. Mira, ahora me ha cargado el tiro. No me ha dado errores ni nada. Mercado de transporte. Es que hay que abrirlo siempre con el track SMP para que no cambie el... De todos modos, no me deja seleccionar los países. A ver si es que... Espérate. A ver si le tienes desactivado el DLC, lo mismo. ¿Cómo desactivar el DLC? Si me sale el DLC, ¿cómo lo voy a tener desactivado? No puede ser. Si. Además, tengo... A Coruña tengo el sitio. Yaja. Si. Vale. Dentro de... Por ejemplo, la Coruña... No me deja seleccionar la Coruña para buscar un sitio. Curioso. Yo tengo aquí a alguien delante. Ah, tú estás aquí delante, Sergio. Ya salió conmigo, sí. Si. Yo es que acabo de... Estoy viajando ahora mismo, no... No, pues si eso, que... Que... No, tú me has aparecido ya en el garaje. Vale. Bien. Final Macarino. Hostia, las luces. Si, si, las luces... Acuérdate de ponerlas. Ahora, mercado de trabajo. Trabajo... Mercado de transporte. No, vea, Coruña no me deja seleccionarlo. Pero es una putada porque tienes que irte aquí y buscarlo. Claro, a mí sí me ha dejado, tío. A mí sí me ha dejado, tío. A lo mejor es que no la tenés descubierta. Claro, no la tengo descubierta. Ya tenés que ir para allá. Es que he comprado directamente el... El garaje. A ver, ¿dónde está Coruña? Esto es la Coruña. Hay que ir a AC, ¿no? A ACC. Vale, pues voy a coger y voy a tirar camino para allá para... Para ir descubriéndolo. Vale, yo estoy aquí ya cogiendo la carga. Os espero aquí antes de salir. Un poquito más para atrás. Un poquito más para atrás. Bueno, vale. Las luces... Voy a poner todas, que si no... Bueno, no tengo que ir hasta el piso. ¡Vamos a derr�ar. Vale, vale, vale. Pero bueno, vamos a ver ¿Cómo puede ser que Quien no me descubra A Coruña Yo ayer me pegué un ostión con el camión Y al final lo que hice es lo que te has hecho hoy Comprarme el garaje directamente en A Coruña Y lo que pasa es que yo si descubrí Yo si la descubrí Yo es que lo mismo no he pasado por la Coruña Estoy yendo a AC Ok Ah, ya veo un camión por ahí venir ¿Soy yo? No, soy yo Soy yo, soy yo, soy yo Es relaxing Bueno, aquí se esperó No llevas ni las luces de abajo ni las de arriba Que lo sepas Eso eran F4 creo Sí Luce de... vale Vale Que chulo queda cuando le das Uff, yo me voy al camión andaba por culo Mira, ahora viene por ahí Sherman La de abajo no la llevas puesta Sherman F4, luces, auxiliares fantales Vale Ahora sí Que chulo queda Vale Y vamos a ver si tengo en el mercado de transporte Este La Coruña Navia Era ese, ¿no? Sí Sí O de 140.000 de dinero Uy Just, eh Pues además ha dado una ridiculez Además ha dado 12.000 creo O algo así Yo no sé por qué me ha dado tanto Pero O esta forra Ah, porque llevo fuego artificial Ah, amigo Es mercancía de Sacho A mí me ha dado muy poquito también 5.000 o algo así Vale A ver, soy directa Ahora me tengo que acostumbrar A las marchas de Ah, vale Eh, ¿qué es aquí? Tengo que entrar en marcha atrás Sí Tengo una autonomía de 1968 kilómetros Yo tengo una autonomía de 1200 Pues yo tengo de 2103 Vale, no da de sobra Vale Allá vamos Vale Ya veo salidas, herman Y ya cuando quiera Quien me va con Cerdo o vaca o Pues yo La verdad es que no sé Ni que me alcancé De cogido Pero el trailer La verdad es que sí Es de Es de lo de eso Sí Espero que no me pete El remolte Esto peta ¿Y cómo va el camión? ¿A qué tira? Sí Tira bien, sí Pues no sé cuántas toneladas llevo hoy La verdad Pero Yo llevo poquitas Yo no sé tampoco Para ahorraros lo digo Cuando empezamos la curva Muy bien Ayer también empezamos de noche Sí 9 toneladas No llevo muchas toneladas La verdad Yo llevo 14 así que 14 llevo yo también Como rastro tira esto Como tira 9 toneladas No la verdad es que Eso no es nada No, pero no es nada Para este camión Desde luego no Ajo otro Ojo Hombre, si se lo he hecho Al coche Sí, no Al coche le cuesta Pero Ahora me dice Que tengo 1470 de autonomía Antes me decían 2000 y pico Pues Yo me quiero Comprar un escaneo A ver ¿Cómo vas? Yo también Yo también De hecho Me voy a comprar El mismo que tiene Mi tío El escaneo no va mal Tampoco Pero Corre más Este Que Yo tuve mucho tiempo En el escaneo En el acabamento Y Aquí Yo creo que Una de las razones Fue que los espejos Retrovisores Los ves de primera vista En el escaneo En el escaneo Tienes que girar la mirada Un saludo Hola Suprimo ¿Cómo estás? No me acuerdo Ni el botón Que grababa ¿Qué tal Compañero? La Enis Lo que llevo en el remolque Que no sé muy bien Qué significa Es que me salía un icono Abajo del GPS No, pero eso Eso siempre sale Cuando Sí, cuando tienes fijado La búsqueda Te sale eso siempre Pero ¿Cómo cuando tienes fijado La búsqueda del remolque? Cuando tienes Eso es Cuando lo fijas En el navegador Para que te lleve A donde está el remolque Mira 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 ¿Será la J? Ah, es que como digo vamos a escalar larga, no puede haber cambio de luces Claro Hombre, puede haber cambio de luces, quita y pone larga Claro, yo lo que hago es quitar y poner las largas No me acuerdo que tecla era para quitar las largas Lo que hago yo No me acuerdo No me acuerdo Aquí hay un montón de camiones parados o algo Un convoy o un piñazo no sano Yo creo que hay alguien que se ha parado Si, están ahí parados Hola, buenas noches compañeros, buen viaje Aquí Anda la mierda Hombre, te ha hecho suite Mate Cada vez me habla el español que estamos en España Si no, no coja el camión Y punto Jajaja Te has parecido mucho al Manolo Cabece Huevo A mi en inglés, no me sigas hablar A mi me controles Ya Estamos ya a 87 km de Navia Creo que si, son rutas cortas No, pero eso lo dije allá No, pero eso lo dije allá a Coleman Que yo quiero tener el 100% de la península Claro, pues eso es lo que estoy haciendo hoy Estamos haciendo toda la parte Vamos a hacer casi toda la parte superior yo creo Nos va a quedar alguna carretera suelta No, no, no Ya, Almería me tengo que ir a recorrérmela bien Ya salimos de noche No vi una mierda No lo has visto tío, esta guapo La verdad es que tiene cosas que te dices Vimos Vimos el Isle of Bueno, el Isle of Tomate De Almería De la casa, si Está guapo Y luego está la pici-pazuría también Pero el cañarete, ¿cómo sale? ¿Cañarete sale abierto? No, el cañarete, no es una cañarete Autovía todo Ah, claro Claro, si en el secundaria ¿Cómo va el cañarete? La única secundaria que hay es la bajada de De la autovía al puerto Y una cosa que ha cambiado con este DLC Es una cañarete Es que los túneles si hacen eco Ah, si Si, ahora cuando pases por el túnel pita Y ahora es como cambia el sonido de De las bocinas No, vamos pita ahora Pero total De fuera ¿Cómo era para bajar la ventana, Peter? No Yo lo tengo en la X y en el triángulo Si, si, es verdad Que vaya uno que adelanta ¿Y cómo era para bajar la ventana, tío? No Yo lo tengo en... Aquí Mira que chulo el puente Que vamos a pasar Yo no me acuerdo en que boton pulse a la ventana Yo lo tengo Un saludo compañero Un saludo compañero Si... Posterior Posido Ah, qué chulo esta parte de la carretera secundaria. Está bien, la verdad. ¡Cota! Hemos descubierto la campanera. Conquistador, no has descubierto a nadie. Ojo, eh, ojo el acceso. Uh, qué corbón, ¿no? Sí. Qué chulo, ahora pasamos por debajo del puente de la autovía, tío. Esto es muy de Asturias, efectivamente. Muy chulas las casas, eh, y la zona. Lástima que sea de noche. Sí, pero tiene buena pinta, ¿eh? Vamos a ver. Descubriendo España. Correcto. Rincones del sueño… ¡Ojo! ¡Ojo! Eso del Ministerio de Turismo te ha quedado muy bien, ¿eh? ¿A que sí? ¿Es por aquí o me he perdido? No, tienes que tomar la rotonda, creo, ¿eh? Ah, muy bien. ¿Tienes que tirar marcha atrás? Sí, bueno, no sé, ¿tú dónde estás? Pues detrás de ti, pero un poco, una más. ¿Sí te doy? Yo te pito si me va a dar. ¿Por ahí? Efectivamente. ¿Por dónde va? Bueno. ¿Estás parado? Eh, estoy viendo a ver dónde dejo esto. Vale. Debo dejarlo a este lado. Ay, bueno. Por aquí. Por aquí. Vale. De aquí vamos a Gijón. ... 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 vale mercado de trabajo, trabajo rápido a ver, ¿vosotros ya habéis dejado el este o qué? yo sí, no he cogido esa opción para tardar menos precisamente porque... un área gijón, ¿no? ¿ahora? sí tengo un gelo, ¿vale? tengo un gelo donde estáis vosotros ahora yo he cogido un doble ¿un doble? yo es que llevo... llevo carga de la normal ah sí, ya te veo salir con el doble, sí madre mía, qué malo estoy haciendo, loco acá perfecto ya ahora sí dale y ahora sí ahí ahí va vale, suelto y ahora aquí tienes la opción de coger de la misma empresa, ¿no? sí pero tienes que ir a... tienes que ir a... no, yo no... yo no he tenido que ir, ¿eh? ahí me ha salido coger no sé qué en esta misma empresa justo cuando... ofertas de la empresa actual sí, eso y ahora le pongo Navia Gijón selecciono... selecciono el remolque mira, yo también voy a coger uno doble con el largo delante, ¿no? solamente tenía uno, creo, no me da cuenta yo creo que yo lo doy igual, ¿eh? lo doy remolque igual ¿sasi? creo, no estoy seguro no no es que no, ¿qué? que no son los dos iguales ¿pero que estás viendo ya? es que no, estoy viendo las opciones que hay y son todos... no, pero a lo mejor... es que llevo otra cosa pero a lo mejor el mío no es el mismo o sea, si nos llevamos la misma mercancía podremos tener otras opciones, ¿no? ah, dice estás a punto de aceptar una entrega de mercancías pesadas que sí, hombre, que sí 38 toneladas llevo yo, de hardware o sea, llevo yo... ahora mismo... 20 toneladas de químicos reactivos así me dan lo que me dan un 171.000 pero vamos, ya que la verdad es que con algo me está armando bueno, voy a seguir cogiendo el remolque, ¿vale? estamos esperando desde aquí en la entrada vale, perdón... pues ya estoy acoplando no, transporte... vale Bueno, pues ya voy saliendo hacia vosotros. Vale. Vamos a ir tirándole algo. No, llevas el corto delante y el largo detrás. Y Sherman lleva... ...una cisterna. Sí, porque el mío es de reactivo. Químico. Y creo que los reactivos químicos en los camiones que voy a dar para vosotros no están haciendo. Estos son 173 gm también, son muy poquitos. Me da la curva que me ha pegado yo ahora con esto, ¿sabes? Uff, esta sí que va a ser buena la de salida, sí. No, que tampoco es tan difícil. Dejadme la distancia de seguridad, que luego no me haigáis. Yo llevo ya una distancia de seguridad relativamente grande. Este pueblo tiene que estar muy chulo, ¿eh? Verlo de día. Atención, atención, la curva. Ojo, que se mete por todo el camino. Miradlo, se mete por todo el verde. Según lo estoy viendo yo, no lo he hecho, pero no lo sé. Según lo estoy viendo yo, me he pegado el escurrón de mi vida, pero... Ahora voy yo, ¿eh? Ojo, que bien trazado. Me costa la subidilla eh, si si cuesta si Hombre 38 toneladas Por muchos caballos que lleve Yo llevo 20, pero que me ha costado Hostia me he equivocado, vamos a no continuar Se ha salido a la autovía, si Tienes que haber cruzado el puente Con nada, 100 y pico kilómetros más Si tienes prisa te siento, Adrián Joder Mira camioncitos están pasando por arriba Ya me mando a dar la vuelta y a tomar por culo tío Joder Tienes que haber frenado, me estira un poco marcha atrás S przyp bite ¿Dónde ves? No me llamo todo M biasadas ¡No! Ademas Nena Vamos a pasar un poco de la historia de la carretera Volando voy, volando vengo, viaducto que canta Volando voy, la avena es de noche tío, son las 2 de la mañana, son las 2 de la mañana El tiempo no pasa rápido, no pasa tan rápido no, lo vimos ayer tío Que hacían los kilómetros, pero no pasaba el tiempo a la misma velocidad Viaducto de San Pedro de la Ribera Me queda la impresión de que el tiempo va bastante más lento, eh Si, si Y todos estos viaductos de día tienen que ser una pasada los pueblos que hay debajo Si Yo además le puse un paquete de gráfico y mejora bastante Si, como que te mejora la vegetación ¿Cuál es lo del sprint este? Eh, es que no me acuerdo como se llama, lo tengo Pero es en Promod, te lo limitas, eh, no No, que yo sepa no Bueno, en Promod no es el Tracker MP, para multijugador No, pero eso es tuyo, el paquete ese es para ti, no hace nada en el servidor Ahí, me he salido por donde no es, me caches en la mano Madre mía, que desastre, está ahí, está ahí oxidao, eh Condición de camión, la habéis dejado oxida Uff Con los cafés este 200 km, 294 Y yo estoy a 50, ¿sabes? Bienvenido, 144, me te ganame todavía Madre mía, loco Ah, bueno, pues, ahora me tomé un café en la cafetería, yo espero Bueno, voy a darle caña al camión Además, es que no tengo opción de dar la vuelta por aquí en ningún lado, porque es autovía Claro Yo pillo ya el desvío Ya he descubierto Ahora que, donde tenemos que dejar la mercancía no hay en sus lobones, en el quinto carro Eso es una cosa que sí que podían mejorar El tema es de que, aunque no te habiliten las carreteras, sí que te podían habilitar los cambios de sentido No, pero bueno, también la gracia es que vaya atento para no equivocarte Porque... Pero bueno, si te equivocas que por lo menos tenga un cambio de sentido cerca, ¿sabes? No tengas que hacer 180km, mira, he descubierto un nuevo mirador Eso también está guay, eso... Eso es nuevo, sí Y sale una cámara de video ahí Sí, paisaje emblemático Tío, otra vez me he perdido, en serio ¿Qué te has tirado por el mismo que yo? ¿Hacia León o qué? Mira, voy a ir a marcha atrás, y como no me dejé, o me estrellé y vuelque, le dan por el culo, me voy a dormir Ya estamos, ya estamos No, es que mañana madrugo, tío, y... Qué actitud, qué actitud O sea, si no tuviera prisa, me haría igual, pero... Si van a ser 10 minutos más Ya, ya, 10 minutos más, ya Son 300km lo que me hice ahora, ¿sabes? Claro, lo que me ha dicho a mí Eso es la 1 y cuarto de mañana Y luego me tío, tú lo hace más reventado Si intento saltarme los palotes estos verdes ¿Se rompe el camión? No lo sé Hazlo lentito No vaya a reventar el camión Se queda atascado, sí Bueno, chavales, aquí te dejo ¿Qué te ha pasado? No, que no voy a hacer 300km más, no me da la gana Estoy cansado ¿Y no puedes dar la vuelta? No, me deja, me metí ahí en un carril estrecho Y con otro remolque imposible Me voy trayendo por todos lados A mí ya me quedan solo 200, eso es tan rápido Nada, yo me salí del juego ya Eh... Pues nada, chicos, mañana más Bueno Pasadlo bien Bueno, ten cuidado Vale, hasta luego, adiós Chao, chao Pues yo estoy intentando andar a mi mamá en la impresa Así que guapo está esto, tú Yo le voy a dar la vuelta Yo ya casi me venía a bailar la vuelta, ¿sabes? Toma 19 Tampoco Creo que salgo aquí Madre mia Loco Vaya Vaya Vaya... ¿Qué? ¿Qué te tienen preparado? Que me va a costar aparcar esto... ...bastante. Pues nada, así mientras llego yo. Bueno, ya estoy dando la vuelta, me quedan 160 kilómetros, ¿vale? Esto no lo aparco yo aquí, vamos ni... Me voy a dar una vuelta... ...brutal. Me voy saliendo. Me voy saliendo y a ver si puedo entrarlo con marcha atrás. Aparcas o no aparcas. Tengo que dar la vuelta a marcha atrás, entonces voy a ir metiendo el camión a marcha atrás desde el quinto canal. Pues menos mal que llevarme los que sencillo. Ahí, pizarro va, pizarro va Va, mira todo ahí, mira todo ahí Espera, 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 ya me aclaré No es para este lado, es para que haya tenido Y pincha al revés, se va a marcha atrás, pincha al revés No, 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 que no sepa que los aparte, vale Los aparte hacen la contrario En alguno de los miradores tengo que entrar, a ver A ver qué opciones te ofrece el mirador Ojo, 35 toneladas llevo Y miro el remolque al río Bueno, al río, al río no va Bueno, yo voy a hacer todo lo que da la cámara, 110, eh No, no te preocupes, me voy a quedar aquí un rato para aparcar esto Me quedan 78 kilómetros Estoy haciendo aquí un desastre Cuéntame Voy a tener que enderezar y no voy a poder Bueno, 50 kilómetros Está chocado, ahora Ahora sí He descubierto el Gijón. Ahora es que está lloviendo. No me digas. Bueno, ya está. Esto ya está panca. Me ha costado, pero... Pues vaya la curvita. Que tiene el desvío. Con ofertas de trabajo de la empresa actual, eso era lo que vimos. Si. Gijón Bilbao, ¿no? Sí. ¿Cómo daño en el remolque 2%? Y no he cogido todavía el remolque. ¿Y ahora lo tienes dañado? Me acabo de poner en ese daño del remolque 2%. Y no lo he cogido. ¿Y qué has hecho? Pues nada. Si no he cogido el remolque. Es lo que te estoy diciendo. Qué chulo con las luces de las caseras encendidas. Si hubiera gente. ¿En serio? ¿En serio? ¿Han puesto 2% de daños casi por amor al arde? No lo entiendo. No lo entiendo. Es curioso. Bueno. Yo ya tengo aquí el remolque que no lo he cogido. Ya lo acabo de acoplar. Vale. Yo estoy llegando ya a la empresa. Estoy a un kilómetro. Vale. Pues ahora vengo yo. Mientras tú llegas. Bien. Estamos en el puerto de Gijón. El puerto de Gijón El puerto de Gijón Está por aquí, ¿no? Sí, ya estoy aquí. Bueno, me ha dado un excelente... Ostres, pues sí que era una buena carga esta. 140.000 lo han dado a mí, ¿eh? Sí, sí. A mí me han dado otro pico. ¿Oferta de la empresa actual? Vale. De Gijón a Bilbao. Aceptar trabajo. Vale. ¿Vámonos? Sí, ya puedes salir. Tienes que cogerla, ¿no? En el mismo sitio donde estás tú. Ah, pues salgo yo. Un robot que es pequeñito. Pero muy pequeñito. Como si fuera de... Sí, pero eso pesa... Lo más grande. Vale. Acoplando... Pues ya salgo. ¿Qué peso tiene? 17 toneladas. Mira, para ser tan chiquitito... Sí, la verdad es que sí. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Bueno, 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 bueno. Ya está empezando a amanecer. Ya está empezando a amanecer. A ver, son las 4 y media de la mañana. 300 kilómetros. Vamos. Vamos a ver algo. Un poquito más... ...más de día. Sí, luego si quieres nos hacemos alguna foto. Es tan chula en las tiendas. Sí, está curioso. Es más. Sí, luego está. Es tan chula. Sí, ya está. Seguipo. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Esto va a ser un poquito más de carretera secundaria, por lo que se ve. Si, tiene pinta. Esta vena está chulo, joder. La mía me mola. Bueno, ahí ya parece que salimos a autovía. No lo sé. Si, yo creo que si. Vale. Están llegando. Cuando hay que salir por ahí. Si. Hacia... Gijón, otra vez. Pero para dar la vuelta ahí. Si, es verdad. Si. Hacia... Gijón. Otra vez. Bueno, vamos a descubrir el medio. Si. Es cierto. Y vamos por carretera secundaria, que está chulo. Nos baja la velocidad él solo. Ah, hombre. Ahora, ahora he saludado. Ah, hombre. Bueno, pero no vamos a descubrir la interrogación, si no entramos. No. Bueno, tampoco, pero nada. Ya la descubriremos. Esto será un... ¿Será un contrato de contratación? Un contrato de contratación. Un contrato de contratación. Un contrato de contratación. Un contrato de contratación. ¿Qué? Uy, qué bucólico. Qué romántico. Uy. Hay que tener una cervecita y dos mías. Estoy por echarla en el vaso. Jajaja. Ah, como tira el cambio. Ahí. Si tira así. Y este sin carga. Se pone a 170, 180. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Estaba tomando la curva yo ahí a... A fuego, ¿no? A fuego, vamos. Tenio que... Que frenar un poquito, suave. y por qué me iba tomando bien. Bueno, ya hemos cogido la autovía. 273 kilómetros. Pues sí. Lo bueno es que lo vamos a ver de día, Bilbao. Esperemos. 273 kilómetros vamos a llegar para las... Para desayunar. Para las 8, ¿no? Sí, 8 y media. Para desayunar, ¿no? En teoría. Efectivamente. Está guapo, la verdad es que el DLC de España se la han currado. Se la han currado, sí. Y se nota la diferencia de vegetación entre el norte y el sur. Sí, lo que pasa es que tendrías que haber un idioma secundario. Más puertos de montaña y cosas así. Sí, 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 sí. En eso tú también te das acuerdo. Pero bueno, no está mal, ¿eh? Te ocupo a 500 kilómetros. O sea que luego allí en Bilbao tengo que echar gasolina. Yo tengo... 1.000, parece. 1.027 kilómetros. O sea que tengo un poquito más que tú. ¿Tú ya tendrá el S casi abajo, ¿no? Casi en reserva. Sí, ya casi, casi está. Me quedan 207 litros. 327 mil a la misma. Este camión también tiene un tanque importante. Sí, pero tú como tienes subido todos los niveles, también tienes lo del consumo. Sí, claro. Eso también incluye, sí. Porque fíjate, con solo 100 litros más que yo, tienes el doble. Hago el doble. Y luego, no solo eso, el tema del dinero que te produce cada carga también se nota. Y así cargas peligro. O sea, es que te da igual, sea la que sea, llevar los plus para todo. Sí, llevar los plus para todo, efectivamente. Y es que ves las, ves las de la autovía y dices, coño, que la he visto, tío. Sí, correcto. Y fíjate, ahora que está amaneciendo, está como la nieblilla. Esta típica que hay en el norte. Entre los árboles ahí. Súper chulo, tío. El, si te das cuenta, ahora oscuro se ve peor, que antes, antes se veía más claridad. Ahora tú lo ves como más real. Sí. En el sentido de que es más oscuro, como, como, de noche, tío. Son, son detallitos. Está bien, a mí eso me mola. Coño, lo hace un poquillo más real. Pero le faltan ciertas cosillas que sí estaría guay. Pero. Tipo que se pinchase. Yo qué sé. Ese tipo de cosas, pues, me molaría. Yo no sé si dejas, si dejas que se gasten las ruedas del todo y no las reparas, no sé si pincharás. No tengo ni idea. Lo que supongo que el camión patinará más. Eso supongo que sí estará ancho, sí. Pero. Hasta qué punto pincha la rueda o no pincha, no lo sé. Eso nunca lo he conseguido. Porque tampoco lo he dejado nunca. Porque siempre que voy al taller reparo, esté como esté, ¿sabes? Sí, que una vez que tienes dinero ya te desvanece. Ya lo repara en cualquier momento. Como teniendo dinero. Sí, sí, sí. Vamos a salir de tal sitio. Pues viaja. Y te compras el camión y viajas. Eso, te compras el naraje y te viajas y viajas. Sí, te viajas y viajas, sí. A correr. A ver, con eso ya te da igual. Lo guapo parte porque, yo qué sé, tú imagínate. Quieres tú coger el juego, lo que sea, porque quieras vea. Pues si coger el juego ya no está en el sitio donde lo dejaste. Sí. Entonces luego va a ajustarte un poco. Sí, claro, el tener que estar. Yo qué sé, como hacíamos antes, ¿no? Que no teníamos la este, teníamos que estar. Joder, ¿dónde quedamos? Venga, pues vamos de pilar a no sé dónde y de ahí ya hacemos ruta. Y que luego no cogía el juego que quisiera por no moverte del sitio para luego empezar justo. Correcto. Ahora ya, bueno, hace la ruta y luego si tienes que viajar, pues viaja. Y tú tienes apañado. Claro. Ahora se nota mucho el tema porque yo ahora con los, no sé, que tengo 20, 25 camiones o algo así. Y enseguida va saliendo por ahí, ingresa no sé quién, ingresa no sé cuál. Y sube dinero. Y va subiendo súper rápido. Pues imagínate, yo que tendré ciento y pico camiones. Tengo una barbaridad de camiones y de talleres de eso. Yo ingreso, cada viaje que pueda hacer es un millón. Un millón de euros. Joder. Lo que me sube. Entonces, claro. Vale, yo en trajería hoy ya he amortizado camiones que han sido trescientos y pico mil entre los accesorios y todo. O sea, ¿ves? Por eso que dijiste, da igual. Ahora lo que podríamos hacer inclusive es coger y montarnos nuestro propio remolque. Sí, ahora ya sí. Y ya lo puedes hacer incluso de doble, de triple, de la gana. Yo le puse el paquete de tres remolques. El mod para los tres remolques. Casi nada, ¿eh? Pero no hay tren de carretera. Sí, no. Hay sitios en los que no puedes con eso. La penilla. Argamasilla. La penilla. La penilla. No, no. Penilla. Eso, eso es la penilla. La penilla es la que tenemos en Segovia. Y luego un pueblo ahí. Cerca de Amurcia. Ah, mira los grafitis, tío. Qué guapo. Ah, ya lo veo. A la derecha. Sí, sí, sí. Y a la izquierda también está. Ah, a la izquierda no me he fijado. No mola, tío. Solares Santander. Solares Santander, no te lo pierdas. Claro, estamos haciendo la costa norte. La pena es que eso, que no puedas ir por las carreteras de la costa, otra vez pasando lo oscuro. Pues sí, porque las costas son mucho más bonitas. Pues sí, ahora me metes. Estica me han ido al carril de al lado. Y al final me ha metido al otro. Mira qué chulo los pueblos ahí abajo. Esta parte ya la tengo recorrida Y luego que ves las montañas, la vegetación Sí, sí, había gente en el puente, no se está fijado que había dos personas asomadas En el puente Joder, que de tráfico hay por aquí Madre mía Madre mía, loco Buen viaje compañeros Buena ruta Buena ruta Buena ruta Buena ruta Es por aquí, sí, por aquí Ahora sí estoy en reserva Me dice Ya estoy en reserva Pero mira, al lado de donde vamos hay gasolinera, taller y todo Ahora pasamos por ahí Sí, dejamos la carga y a la que salimos Hecho gasolina Con los puentecillos y todo Sí, sí, todos estos túneles son muy típicos además en el norte No, no, pero ¿qué ha dicho? Y ha visto a la derecha, ¿no? A la derecha hay más O río No sé lo que hay Estoy 100% seguro Sí, que esto es igual Sí, sí Porque en Almería también pasa Uh, que volcán, loco No, no, no vuelco Pero sí voy a frenar un poquito Porque... A ver... Ahora... Bilbao ¿Has descubierto Bilbao? ¿Estará en Guggenheim? Sí, pero tiene buena pinta Te veo chulo El... ¿Vamos al puerto? Sí, vamos al puerto de Bilbao Salgo Ah, que chulo eh, el barco, que es un crucero, un crucerete, uff, casi volcáis ahora, me han tomado a 50, la velocidad recomendada, no se, se ha volcado mucho el revuelo. Esta hannacomachas, este Ravenfield,erspute, ya uscan esto. Dejo, mas adelante es, ¿Pero no has preguntado a dónde lo tienes que dejar, no? No, directamente lo dejo ahí. Creo que es... Uy, 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 uy. Ahora. Me envío al camión a tomar viento. Es que tengo la cámara ahora. Ah, la ha dejado. Esta es el trabajo actual. Bilbao Burgos, ¿verdad? Sí. Vale, los coches. Este es el de los coches. Bilbao... Burgos. Uy, este no es nada. A ver el remolque. Que hay aquí que es lo que he puesto. El ácido era. Vale. Pues nada. Confirmo. Y ahora ya sí pasamos a echar gasolina. Gasoil. Vale, lo tengo que pillar aquí a la derecha. Vale, yo acabo de pillar el remolque. Y... Tenemos que ir a la gasolinera, ¿verdad? Que está aquí. Vale. Por ahí. Vale, ya le tengo puesto en la ruta. Vamos tirando. Espero que un gasolinera. Ah, ¿tú llevas coches? Bueno. Acoplo. Y voy tirando porque como no podremos echar los dos a la vez, pues... Y allá sí está manejando. Sí, sí. Pero es lo que te digo. Hemos hecho los 300 kilómetros y solo ha pasado una hora. Es que yo creo que ahí hay algo. Que hay algo. Que hay algo. Que hay algo. Una de las salvineras. Está ahí está el taller. Está para dormir. Sí. Sí. Ah no, pues mira había dos de las salvineras. Bueno, yo estoy al lado. Si, hay dos sortidores Ahí está la reina bien 1.09 Si, 1.09 Pues nada, llenas Pues nada, ya vamos Y ahora sí, 2.496 kilómetros Claro, yo tengo para menos 1.900 Bueno, hacia Bilbo a Santander Mira que guapo está todo esto Si, esto está Mira las señales, tío Mira las señales Si, que guapo Si, verdad, tío Esas son las que hay, de verdad Si, si No, mola Que guapo, tío Se me instala, tío Bueno, ya puedo, ya puedo, ya puedo, se me instala un poquito Yo estoy seguro Yo estoy seguro que estos túneles son calcados a los que hay allí Estoy seguro Tiene todas las pistas Estoy segurísimo No, ya sabes No, ya samanas Tiene todas las pistas Y no, ya sabes Tiene todas las pistas Tele ya Y captive Y nos salimos otra vez a la derecha. Si, si, por la misma. Pues eso no me ha cambiado. Tira, tira. Todas estas escalas, estoy seguro que también existen. Si, venga. Es como de parar a la policia con la pierna en la mano. jajajaja Mira que paisaje, con los arbolitos Si, si, esto es una pasada Cuando subí a Santander, que me hizo una receta de Santander La disfrute un montón, porque es una pasada ¿Viaje o qué? Si Bueno, ayer se metió... Ten cuidado que te vas a meter en uno que no da tal altura Ya, 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 acabo de verlo ahora mismo Eso le pasó ayer a Adri y se quedó encajado en el medio Y no podía ir ni para adelante ni para atrás En el que me metió yo, no hay que pagar, directamente es de paso Se supone que se abonara al final Si, bueno, eso Que chulo La subida ya no es plano la estación de servicio No estaba siempre al mismo nivel de la carretera Si, mira, esa está arriba Son detallillos Hay cuentas medio de construir, porque hay unas columnas En la parte de la carretera Mira el toro Torete ¿Dónde está el toro? Ahí, ahí, a la derecha La... Bueno, ya acabo de pasarlo, ya no lo veo Por ahí en el campo, ¿no? Está abajo Si, salgo Otro peaje No Y ahora hay que entrar por... Sí Y seguimos... Por aquí por Burgo Burgo a Madrid Sí Es guapa la carretera Entre dios, suena un poco más liosa Mira las montañas, tío Sí, sí Esta... Este tiene mucho detalle Mucho Como saludar Como saludar Contento Aquí eres para allá La playita La tapita Los... Los paisajes, tío Ya te digo yo que son mejores que muchos de otros paisajes Es que los otros mapas Yo creo que no tienen tantísimo detalle Yo creo que no tienen tanto detalle, ¿no? Fíjate aquí todas las casas que hay en las afueras, tío Fíjate, pero fíjate con los muros Las paredes, los puentes Las piedras en mitad de la carretera En la mediana Tío, los paisajes, tío, mola Gota Gota Gasolinera, Gota Sí, sí Esa es la publicidad, tío Fíjate si... Si las marcas no podrían poner el pasta Tú hablas con Pepe o con Fresol Y que las gasolineras sean de marca de verdad, tío Porque saldría mucho más dinero que al juego El desarrollo yo creo que podría ser incluso más completo Fíjate que casa es más guapo, ¿no? Sí, fíjate que pueblito hay Sí ¿Tú vas como más oscuro que yo? ¿Como más oscuro? Sí, por lo que veo en tu... En tu directo Ah, pero eso es por los gráficos Sí ¿Pero tienes reducido para el streaming o qué? No, el mod ese de gráficos que te he dicho Ah, pero es que... Tú estás como menos... ...amanecido que yo Sí, porque tiene... La vistosidad del... No me acuerdo como se llama el mod Pero es un mod que te... Te toca la vegetación también Para que se vea... Se vea más frondosa, más verde, más real Creo que lo estuvimos mirando El sprint no sé cuántos Sí, sprint, esa es Esa es, efectivamente Y no sé... La verdad es que no sé Si se notará mucha diferencia Con respecto a lo que ves tú Pero... Me voy... Mirando por... Sí Yo también voy mirando por ahí Voy haciendo ese Fíjate eso allá a lo lejos Con la nave esa Azul Pues sí, que realmente No pinta nada Porque no... No creo que pueda llegar ni... O... Bueno, sí, a lo mejor Por abajo sí Dar la vuelta y ir pasando Ahí ya Por las carreteras de abajo Pero... Chiste, un kilómetro Ya está... La torre... Mira, la torre de antena Ah... Tiene detallillos guapos, la verdad Y ya te digo yo Porque en muchos sitios Yo no los conozco Pero... Por ejemplo, en Almería Yo sí he visto... Y es que es una calcamonía Tío Hay cosas que... Hombre... No es exactamente igual Porque hay más salida en la autovía Hay cosas que... Sí, claro Porque como aquí tú estás más reducido Claro Pero... Pues yo está guapo Tío, me estoy tomando hasta a 90 Pues así porque sí, ¿sabes? Sí, yo también Te he seguido Sin reducir nada Si... Si... No, no.. No... No... No, no... No es... las quintanillas y hay un una especie de bidon de con las pereadas si, no se de lo que sean, pero hay un montón nos salimos por aquí nos salimos por aquí, si mira un poco quiero que reduce que también mira los molinos que están en movimiento aquí estamos en pistas para vuel mira que pueblito macho lo vamos a pasar la quintanilla con su farolilla guapa mira 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 el rastrillo el rastrillo que chulo que chulo que me dice que chulo pero me voy a frenar mira la iglesia tío si la plaza pero mira la imagen de la virgen en el parque y el parque con el tobogán que chulo que guapo tío si que está currado si con las motillos no puedes aparcarse ahí en la puerta VITAS POWER el sol me deja cío los rayos del sol VITAS POWER ¿le traes coches a los de VITAS POWER sabes? ah hombre es que son tesla jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja mira todos los girasoles No hay campo de gira eso, ¿eh? Esta es mitad de la montaña, el Vita Power este Sí, mira, eso que hemos ganado, tío Una carreterita secundaria Mira, esta ya es de tierra No me gustaba porque se ponía bajo el camión Mira, vamos a pasar por los murinos Sí, 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 sí Qué chulo, tío Y este qué hace Es un fallo del juego, creo yo ¿El qué? El pavo ese que está ahí con... Como haciendo algo pero no hace nada No sé, me parece a mí que me estoy metiendo A ver, ¿dónde tengo que meterlo? Aquí Vale, pues si es que soy gilipollas Vale, espera, voy a tirar un poco de marcha atrás, ¿vale? ¿A darte o algo? Estás ahí dando en un montón de tierra No, todavía no estaba dando El tío está ahí haciendo como que hace Le choco al remolque Vale, yo lo voy a meter de frente Yo me voy a poner aquí Lo meto de furro desde aquí Si no Vale, yo ya desacoplo Como me atraviesa este ¿Sabes qué remedio? Excelente Esta no ha sido de nada 6.000, tío Uy, va ¿Qué ha pasado aquí? Le he liado parda Ya me quito yo del medio Para que no... Te has subido por un palé o algo Y mi cargo no es lo que mío Pero ya los que tenemos no son... No, ya este es el último viaje Sí, estoy aquí haciendo derrape por la cantera. Pues si me tiene que subir un palo, porque no me sale el camión. A ver, que te vea. Ya sales. Ahora, ahora. Cuidado que hay maderas por ahí por medio, yo casi me las llevo. Es que derrape. Está guapo, está guapo. Bueno, voy a pararme donde quiera. ¿Seguimos haciendo alguna ruta? No, solo a las 2 y 5 de la mañana. Pues si, ya a las 2. ¡Hostia! Ah no, pero no se puede. Entonces vamos al pueblo. Está guapo, tío. Está guapo, tío. Como pierde tracción por la... Sí. Por el camino, tío. Qué chulo el... El campo de tulipanes, tío. Un corre loco. ¡Vamos! Super chulo este tema. Ya. Aquí esto ni siito ni siitipal. Hay que saber... ¡Ay, ya te veo que vas ahí a fuego! A 100. Vale, ¿cómo se pone...? Has bajado un poco de...? ¿Dónde me llevas? A León A León a 110 porque aquí no te dejas llamar ¿Y esto? Joder, fíjate como ahora voy sin carga, me ha subido la autonomía hasta dos mil y pico Claro Qué guapo Mira qué chulo lo de ahí abajo el cobrillo ese que hay también, ¿no? Las naves estas o lo que sean Esto era lo que decía que digo, qué guapo Los pedrolos aquí en mitad de la autovía Eh, ahí en la mediana Los puentes que son calcados, eh, tío Con las piedrecitas debajo del puente por el otro lado Sí, una calcamonía Sí, se la han currado No, porque está muy lejos a León Yo tiro por aquí pensando que está cerca, tío Yo encima me he cargado el camión Luego me he puesto a mirar para un lado y me he dado con la mediana y con el otro lado Un 6% de daño Bueno, pues al... Al taller Al taller, si yo ni idea era ir al taller Y dejarlo ya ahí en algún sitio a León Pues no sé dónde estará el taller más cercano Pues yo he tirado paleos pensando en que... Estaba al lado, ¿segurto? Eh, qué guapo Esto me parece que están muy lejos, ¿no? 26 grados marca esto que hace en la calle A mí, 21 Joder, ese también podía marcar lo mismo, ¿no? Pero sí, sería un detalle Porque la hora sí marca la misma La 8.42, ¿no? Si, la 8.42 Un detalle tonto, tío Que estaría súper bien, que pues igual Pues si, porque tampoco me gusta mucho sincronizar esa variable Yo creo que eso y el tiempo, el que llueva o lo que sea, debería ir sincronizado Vale, y aquí está Leon, hijo Vale, Leon, perdón Ruta de la Plata La A66 Si señor Ah, pues vamos a Gijón, pues no veníamos de Gijón Eh... Si Leon por aquí Bueno, veníamos de Bilbao Vale, estoy entrando como a Leon Y... Listo. 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 Aquí estoy en el león. Ya entré. ¿Por qué estoy aquí? Listo. Listo. No has descubierto Leon. No me digas que Leon no va a tener... ...marrayas. No has descubierto Leon. Hombre, ahí tienes una interrogación, alguno de estos tiene que tener taller, ¿no? Pues no lo sé. Vamos a ver en breve. Yo voy a descubrir la interrogación ya que estoy aquí. Ahora que no llevamos remolque ni nada. Podíamos, la verdad es que podíamos haberla ahí cubierto la otra. Era una tontería, pero bueno. Pues no se ve taller, ¿eh? Por eso. Que me ha chocado bastante, pero no he visto taller. ¿Y esto qué es? No, una agencia de contratación iba a decir. Bueno, pues sí. Si es un concesionario, es un taller ya de por sí, pero no. No, pues no tiene taller la zona, ¿no? Bueno. Bueno, vamos a dormir. Ya lo repararé en otro lado. Sí, me voy a parar aquí, ¿eh? Este de... Aquí en el lateral, si te aparcas te vale. Ya, subo, subo. ¿Me tengo que subir al acero, o qué? Mira la... Mira en la tuya, la mujer. Oh yeah, Michael Jackson. Mira en mi streaming. A ver si sí lo veo ahí. Vení a Yu-Gokin. Vení a Yu-Gokin. Vení a Yu-Gokin. Vení a Yu-Gokin. Vení. Venga, para adelante y para atrás. Venga pelvis. Ahí. No me lo pillas, ¿eh? No, a mí tampoco. Es que yo creo que no es aquí. Pero bueno, da igual. Aquí se va a quedar. Poner freno humano. Apagamos motor. Si no me bajo del camión, ¿por qué no puedo? Freno humano. No me bajo del camión, ¿por qué no puedo? Freno humano. Tiene su cosilla, tiene su detallillo. Ha apagado el motor. Perfecto. Pues nada. A salir, ¿no? Bueno, voy a guardar la partida. Anda, no me deja salir en el escape. A ver. Con el escape me ha dejado. Ah, sí. Dejé... Dejé... Dejé que está un poco lejos en la radiofrecuencia y no la pillaba. Mira, yo tengo 167 camiones, tío. Y 53 garajes. 21 tengo yo. Y 7 garajes. Es que empieza a sumar garajes y camiones y claro. Fíjate, cuando te hemos estado hablando antes, tenía 70 millones. Ahora tengo 71.068. Madre mía. Claro, yo tengo beneficio semanal 537.000 ahora mismo. Ah, pues mira, yo tengo 665.000. Pero claro, es que va en función de los que estén activos. Claro. Y en el momento en el que tengo activos, pues los 167, pues tú imagínate. Bueno, tengo 167 camiones, pero tengo 163 conductores. O sea que tengo por ahí algo... Y los remolques... Ah, por cierto. Mmm... ¿Quieres... ¿Quieres mirar el remolque? Hostia, pues ya me he salido. Ah, pues entonces ya está. Nada, lo miramos cuando esté Atri también, para que lo hagamos todos iguales. Yo tengo... Además tengo los remolques estos de... Que podemos hacerlo con... Con Duo, con... Con Trio. Creo que tengo activos el de Trio, no sé. Trio. 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 Trio.